Buenas tardes, estamos aquí en el Napi el Día, en el señor Cunco, que necesitaba unas hojas de zinc para techar sus bojitos que se le está cayendo y la Liga Cijo de Monti Consuela, de la ciudad de Nueva York, le hace entrega de 14 hojas de zinc y dos caballetes y los clavos y otros samaritanos que nos ayuden para conseguir el cemento para adentro y alrededor de la casita que se le mete el agua por favor cualquier persona que nos quiera ayudar nos puede contratar a Tony, a Tommy o a mí, muchas gracias dígale algo a usted, dígale muchas gracias a la Liga muchas gracias, muchas gracias que me están ayudando